Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis estamos ante el siguiente capítulo de The Room y vamos a ver que nos depara en esta vez este tablero que tiene pinta de ser por lo menos un tanto curioso. Vale, aquí tenemos para mover esto. Mira, aquí se nos ha abierto ya esto. Una manivela de bronce. Vale, aquí se nos ha abierto también esa nota. Vamos a ver si se nos abre algo más. Vale, veamos. Esto no deja hacer nada. Aquí parece que tampoco deja hacer nada en un momento. Sí que hay unas flechas aquí en medio. Vale, tengamos eso en cuenta. Y esta, a ver qué es. Una mosca circular grande. Que me gira ni nada tampoco. Vale, aquí utilizamos la manivela. Vale, vamos a seguir girando a ver qué pasa. Vale, faltaba un golpecito más. Vale, esto hace girar las construcciones. Vale, vamos a intentar formar aquí el cubo este. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahí lo tenemos chicos he encontrado una vaga antigua vamos a investigarla vamos a ver vamos en el centro de la mesa ahora vamos a poner la lupa vale pues veamos que más tenemos vamos a ver algo tenemos que sacar de aquí en algún lado nos tienen que decir que coño código tenemos que poner ah mira 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 aquí está vale 2-2-2 vale perfecto ya podéis perdonar por las chiribitas estas que suelen salir por aquí de vez en cuando vale como os dije otro día todavía no tengo cogido mucho callo al croma así que poco a poco iré mejorando vale pues venga son estas dos estas dos y estas dos perfecto y esto empieza a girar pulsamos otra vez y se nos cambia todo vale 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 así si no y ahora se parará aquello aquí pueda hacer esto eso es corto vale y por la forma que tiene esto esto va a ser aquí y abrimos esta parte vale ahora con eso movemos esto vale vamos a dejarlo así y vamos a irnos aquí mira 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 vale y ahí no veo nada con lo cual vamos a girarlo más vamos a ponerlo para el otro lado ah vale en cada uno te marcan los cacharros en la fila de abajo dos este y este no creo que es eso a ver vamos a volver a moverlo ahí tenemos uno ahí tendríamos que tener otro arriba uno eso sí 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 chicos sí sí es así abajo otros dos y la tercera fila uno pero cuáles eran el del medio y los de las esquinas el del medio esquina esquina quitamos lente y yo creo que le damos sí sí perfecto no la fuente de energía contiene elemento vacío y ahora qué i i i i qué ha pasado quieto vale tú ahí sí y tú aquí i hay que traerlas todos aquí que jodidos ahora sí i i i i i i i i i y se lo mete para adentro y salimos chicos capítulo completado que es lo que pasa ¿dónde estoy? pues no tengo ni idea y vamos a dejarlo por aquí chicos como os he dicho en los anteriores capítulos veo que el juego os gusta seguir subiendo si no pues lo dejaré de momento aquí y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta otra un saludo y hasta otra